hola amigos controleros sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo de nuestro curso de MATLAB para principiantes en el día de hoy vamos a aprender algo muy básico pero muy importante en nuestro software de MATLAB primero antes que nada si no has visto todos los vídeos de nuestro curso de MATLAB para principiantes aquí te dejo el enlace con la lista de reproducción para que la veas desde el comienzo mi nombre es sergio castaño y en el vídeo del día de hoy vamos a aprender cómo usar la ayuda de MATLAB la ayuda de MATLAB es una de las herramientas más importantes que tenemos en nuestro software el equipo de MATWARDS ha trabajado fuertemente en esta documentación de ayuda que realmente nos sirve muchísimo para conocer todas las funciones que trae el propio software así que sabes que todo lo que vamos a ver en este vídeo puedes encontrarlo en controlautomaticoeducacion.com que te dejo el link en la descripción de este vídeo entonces veamos cómo es que se usa la ayuda en MATLAB si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica hola amigos controleros estamos entonces dentro de nuestro entorno de MATLAB recordando estamos usando MATLAB 2017A vamos a ver entonces cómo usar el comando de ayuda el comando de ayuda es muy muy importante en este software porque nos permite ver cómo funcionan todas las funciones que existen dentro de MATLAB ya habíamos visto en el vídeo pasado que podríamos crear vectores por ejemplo totalmente lleno de ceros utilizando la función ceros y que dentro de paréntesis le decíamos la dimensión de la matriz entonces era una matriz de 3 por 3 toda llena de ceros podemos usar la función de ayuda para conocer cuáles son los parámetros que podemos ingresar en esta función simplemente para ingresar la función de ayuda aquí dentro de MATLAB vamos a escribir help que es ayuda en inglés damos un espacio y colocamos el nombre de la función de la que queremos la ayuda en este caso quiero la ayuda de la función ceros y le doy enter aquí se acaba de desplegar toda la ayuda que tiene esa función ceros entonces nos dice pues que ceros que yo la puedo digitar así ceros y que n mayúscula entonces me va a crear una matriz n por n toda llena de ceros me dice que si digito si la digito con esta sintaxis m coma n entonces me digí o m o así cierto me digita una matriz llena de ceros de dimensión m por n y también pues me muestra que pueda ingresar otros tipos de sintaxis por ejemplo está aquí o está aquí que es lo mismo que me dice que es una matriz n por n por p por y así sucesivamente entonces esto aquí es para crear un vector un arreglo de ceros y ustedes ya pueden ir leyendo cómo usar esta función llamando sus diferentes parámetros de entrada por último MATLAB pues nos va a dar unas recomendaciones que si nosotros estamos viendo la ayuda sobre ceros pues él nos dice que tal vez podríamos estar interesados en cómo funciona la función hay que ya vimos que es para utilizar o crear la matriz identidad o la función once que es para crear matrices todas llenas de unas vamos a suponer a yo quiero saber cómo estoy interesado en la matriz identidad le doy clic aquí automáticamente pues la se me abre la ayuda de la función hay que es matriz identidad y nuevamente pues me dice cuáles son las sintaxis me dice que lo puedo ingresar así que era una matriz identidad n por n la puede ingresar así una matriz identidad m por n y así sucesivamente vemos que hay varias formas de crear esta matriz identidad usando la función hay por ejemplo vamos a decirle help nosotros habíamos visto esta función que era link space que era para crear vectores linealmente espaciados le damos enter y nos vemos que nos sale la ayuda un vector linealmente espaciado y nos muestra cómo debemos ingresarlo con x1 coma x2 genera un vector fila de 100 posiciones linealmente espaciados entre el punto x1 y x2 vemos entonces que en el ejemplo pasado pues lo habíamos hecho con esta estructura aquí que ya nosotros le definíamos cuántos números iba a crear dentro del vector y nuevamente pues se nos muestra recomendaciones que si estamos interesados también en conocer para qué sirve el log space o el colon adicionalmente pues aquí es la ayuda abreviada si queremos expandir la ayuda pues podemos venirnos aquí donde dice el comando help eso ya lo vamos a ver enseguida o aquí mismo decirle que me muestre la página de referencia para link space que aquí ya me muestra toda la información completa del link space aquí se abre entonces el documento de matlab nos dice entonces que la función link space genera un vector linealmente espaciado nos muestra la sintaxis como debemos escribirla nos muestra la descripción aquí ya está mucho más limpio mucho más ordenado incluso la ayuda de maldad nos muestra ejemplos aquí vemos varios ejemplos vemos entonces aquí un ejemplo aquí nos dice que para crear un vector uniformemente espaciado el ejemplo dice que va a crear un vector de 100 uniforme uniformemente espaciado en el intervalo de menos 5 y 5 entonces él dice que el ejemplo simplemente lo ingresaríamos así link space entre menos 5 y 5 y así pues crearía el vector yo incluso puedo copiar esto aquí y colocarlo aquí en matlab sin el punto y coma y aquí vemos los 100 valores uniformemente espaciados entre menos 5 y 5 entonces vemos que cada función pues tendrá sus ejemplos aquí nos explica en detalle cuáles son los argumentos de entrada y nuevamente pues al final nos muestra recomendaciones de otras funciones que podríamos ver aquí estamos entonces en la documentación de matlab que ya vimos que podríamos acceder a ella a través de el help veamos aquí referencia pero también lo podemos hacer aquí en la pestaña en home aquí donde dice help simplemente le damos documentación o escribimos f1 y aquí pues se nos va a abrir toda la documentación del software aquí podemos encontrar información sobre todos los toolbox que tiene matlab vamos a suponer por ejemplo que yo quiero saber funciones que están dentro de matlab incluso aquí me muestra hasta cursos como empezar en matlab desde cero él también enseña learn the basics of matlab aprende lo básico de matlab en este caso pues están aquí todas las opciones o aquí en este menú vamos a suponer que yo quiero saber sobre funciones matemáticas aquí en matemáticas aquí me muestra varias opciones matemáticas que tiene matlab le va a decir que quiero matemáticas fundamentales le doy aquí me sigue abriendo me dice que si aritmética trigonometría exponentes logaritmos números números complejos vamos a decirle que quiero no sé trigonometría entonces aquí me salen todas las funciones trigonométricas los senos los cosenos las tangentes entonces hay varias funciones y vamos a suponer que yo estoy interesado en las tangentes vemos que hay varios tipos de funciones de tangentes para calcular exactamente la tangente aquí vemos una breve descripción por ejemplo a tan me calcula la tangente inversa en radianes y a tan de que terminan de calcula la tangente inversa pero en grados vamos a suponer que yo quiero a tan de le doy clic ahí nuevamente pues vemos aquí que se abrió la sintaxis me muestra entonces cómo debo llamar la tangente inversa en grados que eso es lo que está haciendo aquí en tangente inversa en grados de x la descripción pues me indica qué es lo que hace esa función nuevamente podemos ver ejemplos como crear por ejemplo la tangente inversa de un vector entonces vemos que tiene que crear un vector con estos números y simplemente crea calcularon la tangente inversa de cada uno de esos números y aquí sería entonces el resultado de esa operación ustedes nuevamente pueden copiar todo este código y pegarlo ahí en maldad entonces ya saben que aquí en maldad está toda la documentación la ayuda de maldad va a ser nuestra mejor amiga en este software siempre que no sepamos cómo funciona una función o no sepamos cuáles son los argumentos de entrada y salida lo mejor es venirnos aquí para la documentación o simplemente escribir el help y el nombre de la función para saber cómo se utiliza listo amigos eso es todo por el vídeo del día de hoy espero les haya gustado espero hayan entendido déjenme en los comentarios que les ha parecido estos cursos de matlab que quiere que veamos en este curso si les quedó claro cómo utilizar la ayuda ya van a ver que a lo largo que ustedes vayan evolucionando en este software de matlab van a ver que la van a usar mucho porque realmente es una ayuda muy buena y nos vamos a apoyar mucho en ella suscríbase en el canal de le me gusta si le gustó de le no me gusta si no le gustó y nos vemos en el siguiente vídeo puedes seguirme en mis redes sociales suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente vídeo